Que sabe la rueda, Gabrielito! El más poderoso! Cumbia! Que sabe la rueda! Que sabe la rueda, famoso! Hola, guapos! Para el Duster! Que raspe como lengua de gato, Duster! Que raspe como lengua de cariñosa! ¡Sócalo! ¡Sócalo, famoso! ¡Así! ¡Fársela! ¡Escúchalo! Que raspe sabroso, famoso! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sabroso! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo a la payuca! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Baila, baila, 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 baila! De clavijero salimos! ¡A la payuca llegamos! ¡Lleva la mala que nunca falta! Salimos de clavijero, chacri, samor, la candy ¡El juez de chicha! ¡Mi comba de hermón, las melquias! ¡El Chucho! ¡Siempre! ¡Puro famoso! ¡La verga! Así, así Suéltalo El sonido monje Que la salida de mi viejo Dice Con esta rola Vamos a saludar a todo el staff De mi compache verraco Que la bailen desarmando Que la bailen desarmando Báilalo Gozalo Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que sabor Chicos malos Chicos malos Chicos malos Se abrieron las ruedas Se abrieron las ruedas Vamos a verla Escúchalo Hola guapo Mis cervantes de Becky Merlin Con mi ampera Grábanos sabroso Mis cervantes Escúchalo Hola guapo Veja el sabor Mira como la bailan los de la siete La banda que sigue al famoso Vamos a verla Todos los de la siete Escúchalo Y Ovan y San Miguel Jometí Esa noche La ferrería guadalupana Que la bailen Mi compache el copete Suéltalo famoso Suéltalo famoso Así Baila, goza Baila, goza Dani 28 Y Carros el tío Hola guapo Dicen Que la grave Pepe destroy Mira como dicen Hola guapo Escúchalo Chuponcito y aquelitos de la noche Para mi chica con mi ampera Para el timo poderoso Charly Batagalto siempre Tiene estelares del sabor Dice Llegó el famoso chicharrín Para el chesma en los malditos hippies Llegó la banda desde hacia el encino Hoy Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Chicos, ya serán Son famosos Y no se lo olvido Esta noche Para mi muñeco Toda la mano De corazón famoso Amosón contigo Hoy Hola guapo Milagro que andas En tu juicio Pinche Javi Ya te voy a anexar Cabrón Hola guapo Así, así, así Sacaste al papá Y no es poderoso Vamos a bailar Escúchalo Sabroso Dani 28, Cigarros el tío Báilenlo Los malditos hippies Producción es el sabrosito Martín Guzmán Suéltalo famoso Suéltalo famoso La señorita Miriam El más sabroso Contigo el corazón famoso Los que suenan bien bonito De todos lados Para mi tiempo poderoso Chivo Vicente La famosa Habana Siempre el corazón Allí, ahí Tema para Zahid Para Ariel Siempre el famoso Cumbia Cumbia Chuponcito y angelitos De la noche Panamá De ustedes Y mi hermosa Dalis Y la cansada Mis chicos Patria Cuernavaca contigo Suéltalo Panamá 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 Gózco Sabroso Como no vuelve el cometido Dios primo Amigo Panamá 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 7 7 7 Panamá Panamá Pón 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 Porque cuando suenan, suenan Ahí viene una del gile Ahí viene Y ahí se va Y todos los chicos malos Malos, malos, malos Ahí está, qué rica rola